bueno estamos aquí en el cumpleaños de rafa hemos comido muchas pizzas aquí queda la prueba y eso ha quedado pero bueno ahora vamos a ir preparados con un pastelito pues nada vamos a cantar el cumpleaños feliz venga cumpleaños feliz cumpleaños feliz todos cumpleaños ¡Feliz cumpleaños! ¡Bien! 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 ¡Feliz cumpleaños! ¡Ojalá... ¡No! ¡Que tenga la pizza podrida! ¡Oye, que pizza más buena! ¡Que comas mucho más! ¡Que comas mucho más! ¡Pero el queso podrían, no! ¡Pero el queso me lo comió podrido! ¡Feliz cumpleaños también! ¡Pero el que a pesar de comer nos hemos dado! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Bien!